Aprovechar los datos de la historia clínica electrónica para prevenir la diabetes tipo 2. Es lo que han conseguido investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia al analizar la gran cantidad de información médica que se almacena en los hospitales. Nuestro objetivo es el de utilizar algoritmos de inteligencia artificial para hacer un cribado sobre estos datos de forma automática y así identificar a aquellas personas que están en mayor riesgo de desarrollar diabetes tipo 2. Gracias a los datos obtenidos en la historia clínica electrónica se puede evaluar al paciente de forma individual. Esto permite detectar datos de riesgo que ayudan a identificar si una persona es potencialmente candidata a desarrollar este tipo de diabetes. Podemos orientar un tratamiento específico para esta persona de forma preventiva sin esperar a que se produzcan síntomas o que la enfermedad sea diagnosticada. Esta herramienta informática se ha desarrollado dentro del proyecto europeo Mosaic y su uso está orientado al personal médico. Actualmente está en fase de prueba con datos retrospectivos para analizar la eficiencia y efectividad de los algoritmos desarrollados. En el Hospital Universitario Politécnico La Fe de Valencia y en el Hospital de la Fondazione Salvatore Maugheri de Pavia en Italia se analiza la usabilidad y aplicabilidad de esta herramienta en la práctica diaria hospitalaria. Más del 90% de personas con diabetes tienen un diagnóstico de la del tipo 2, conocida como la diabetes de la vejez. La Organización Mundial de la Salud estima que para el año 2030 habrá cerca de 550 millones de personas con este diagnóstico, que suele ocurrir a partir de los 40 años de edad y asociado con la obesidad. Junto a los investigadores de la UPV también participa en el proyecto la empresa valenciana TSB Tecnologías para la Salud y el Bienestar.